Sí, yo creo que de la misma manera que llegué y estos tres días me he encontrado como en casa, con mucha, bueno, con la alegría de la gente, me he sentido pues muy querido, pues encima pues también me he encontrado muy cómodo dentro del campo, llevaba varias semanas, casi un mes y medio sin jugar, encima pues viniendo con el traslado de Alemania aquí, prácticamente tres días, pero la verdad que me he encontrado cómodo y la verdad que me he encontrado, pero creo que es un debut muy positivo y eso es algo que me llevo. Sí, sí, la verdad que, bueno, es eso, al llegar, solo tres entrenos, también el llevar días sin jugar, me he encontrado muy bien hasta minutos antes del cambio, ya sabíamos que quizás sería difícil aguantar a un ritmo alto a los 90 minutos, pero bueno, la verdad que no, no es nada, han sido unos calambres ahí, también de la tensión de todos estos días, de la incertidumbre de no saber a ver si cabría veniendo o no, y la verdad que al final ha salido todo bien, muy contento, un debut, la verdad que muy positivo y con eso me lo llevo. Sí, sí que es verdad que durante el partido sabíamos que sería un partido muy difícil, al final el Villarreal es uno de los equipos que mejor juega, uno de los equipos que está ahí arriba y sabíamos que no sería fácil, aún así hemos hecho el 2-0, incluso ha habido ocasiones para meter el 3-0 y sentenciar el partido totalmente, pero al final un equipo como ellos ha dejado el partido muy a idas y vueltas, eso le favorecía porque en cualquier momento te podían meter gol, al final un penalti, y bueno, yo creo que por eso también hace más valiosas estos tres puntos. Bueno, yo creo que poco a poco puedo también ir sintiéndome aún más cómodo, sí que es verdad que hoy estoy muy contento de cómo ha ido, y yo creo que bueno, esto, al final llevo aquí tres días, intentar también esta semana, estos entrenos hemos hecho cosas buenas para corregir cosas, y seguro que hay que tener esa paciencia para que todo irá mucho mejor, yo creo que el Betis está, hay equipo para estar más arriba, para estar ahí, ser optimistas, y con paciencia también, poco a poco ir sumando puntos estos tres puntos que nos vienen fenomenal.